Ya se viene el verano y tu próximo kayak, encontralo en Palace Fishing Shop con sus modelos Squalo, Family, Samoa Draeger y Shark. Además vas a encontrar todos los accesorios para el kayak fishing. Búscalo en todas las redes sociales como arroba palace fishing shop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53